todos los entrenamientos, prácticamente sí, una semana completa, yo prácticamente me estuve encargándome de ese aspecto yo tengo una idea de mis elementos, tengo buena comunicación, y más yo estoy en la mañana con todos los lanzadores yo vengo aquí, trabajamos a las 11 de la mañana con el resto de los jugadores que no están en el roster, así que tenemos una idea, yo tengo diálogo con ellos, a los pitching coach yo se la hago un poquito más fácil porque yo estoy con ellos, tengo ideas de quienes tienen live y pillo, programo todo o sea que cuando venga el pitching coach él va a tener el trabajo ya en la mesa en cuanto a los relevos, ya no tengo un plan ya tenemos todo establecido, es cuestión de yo utilizarlo, porque a la raíz del día, el que toma la decisión soy yo, los pitching coach solamente me lo van a preparar a mí para que estén en buena condición para lanzar, ya los elementos ya saben el rol que le toca a cada uno bien, si alguien más tiene alguna pregunta por favor tomar el turno en el chat Arvin González tiene la palabra muchas gracias Víctor, saludos a los colegas y sobre todo a Lino, buenas tardes me va a disculpar si le estoy repitiendo la pregunta, porque no tuve la oportunidad de entrar con anterioridad y es en relación al aspecto defensivo cuáles son los ajustes que se están haciendo para optimizar el desempeño a la defensa por parte del conjunto y también cómo cómo será esta nueva realidad ahora sin los servicios de Phil Hurricam nosotros saludos nosotros nosotros habíamos defendido muy bien nosotros el juego aquí contra y contra bueno, los dos juegos contra Estrellas nos habían hecho 10 carreras las cuales 7 habían sido inmerecidas en este luego de que esas dos carreras que le hicieron a Mella pero pero nada nosotros habíamos jugado bien a la defensiva yo pienso que también la salida de Mateo en algún momento pues aunque Adame la jugó un campo corto extraordinario pero pero lo hemos hecho bien yo uno que otro fly y una jugada de rutina que debimos debimos hacer pero eso es parte de esta liga parte del verdad del juego y en el caso de Phil Hurricam que ya había contestado este lamentamos verdad sabemos que del principio que Phil pues pues llegaba con 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 incertidumbre por su edad y pero no queremos yo no quiero mencionar eso de la edad porque es una persona que está capacitada y y y en realidad me ha ayudado mucho ahora nosotros vamos a hacer los ajustes conseguir una conseguir una persona este tenemos ya alguien aquí que nos está ayudando este y y creo que que vamos a estar bien lo estoy seguro que vamos a estar bien Melvin Mingot tiene la palabra gracias buenas tardes saludos Lino en un partido aquí en la casa recientemente tuviste la oportunidad de poner a debutar una gran una camada de jóvenes se ha visto muy bien jugadores como Brian de la Cruz José Mies también tomó turno entre los lanzadores también debutando qué espera de ellos se ha visto muy bien este chico en partidos consecutivos que lo ha colocado en el line-off abridor qué espera Lino cuáles son las expectativas qué busca con estos estos chicos no pues ellos son ellos son lo hablamos al principio de los entrenamientos que son jóvenes que ya están casi listos listos para la liga este recuerda que que hemos estado atropellados por lesiones en el caso de Almonte en el caso de Mateo en el caso de Andúja en el caso de varios de los elementos Valdezpín que todavía no ha podido jugar defensa ayer jugó Rayfield se está quejando del brazo de lanzar de tirar y un sinnúmero de lesiones que le ha dado oportunidad a esos jóvenes a participar y qué bueno que se han esforzado que lo han hecho bien el caso de Bruján el caso de La Cruz el caso de Mies el caso de los demás muchachos jóvenes y por el lado de los lanzadores igual muchas veces cuando tú tienes juegos que están a favor o en desventaja pues la oportunidad para utilizar a esos muchachos en situaciones no tan ¿verdad? no tan difícil y nos dio la oportunidad de ver a los Quesada a los Adón a los de La Cruz a varios muchachos jóvenes a los Joel Pegueros que se han visto muy bien en los entrenamientos y que no ha sido la excepción en los días que han lanzado buenos brazos son el futuro de esta organización y qué bueno porque yo tengo una serie de elementos veteranos que lo han hecho bien entonces pues esa combinación para nosotros es muy importante y para mí de las mejores en la liga que le haremos en la liga y que le haremos que le haremos Gracias por ver el video.